Buenas tardes, bienvenidos a Estado de los Estados, con Lili Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo está usted, don Jorge? Pues aquí con un panorama verdaderamente alarmante, un sol esplendoroso, un mar tranquilísimo, un aire así y solo. ¿Qué barbaridad? Pues fíjate que te acabo yo de acusar con Héctor Anaya que está también aquí en la cabina. Hola Jorge. Hola, Héctor, Héctor, ¿cómo te va? Muy bien. Porque eres el causante de muchas cosas que suceden en mi vida. Ah, qué bueno. Y que podrían volver a suceder, fíjate. Ah, bueno, pues tú, pero ya tu ley. Porque resulta que el lunes hiciste un comentario al final del programa, casi al final del programa, sobre, pues el perdón que estaban pidiendo desde la Iglesia Católica, que no te parecía suficiente para los casos en los que se ligó a los sacerdotes con eventos muy dolorosos. Claro. Y que, pues, comandaba el señor Maciel, ¿verdad? Entonces, tú haces este tipo de cosas y a mí se me prende esta, pues no sé qué es, inquietud, se me mete el diablo. Vete tú a saber qué pasa. Pero, pues digo yo, bueno, esto del señor Maciel y sus abusos y todo, no solamente tuvieron que ver con la rama sexual, sino, pues, con el dinerito. Con el dinerito. Y resulta que me voy encontrando todo un holding, fíjate tú. En donde, bueno, pues, curas que no han sido mencionados, como José Blum Pérez, ¿verdad? Como otro, Luis Garza Medina, junto con el señor Maciel, bueno, pues, fueron los que se encargaron de incrementar las riquezas de esta congregación. Bueno, déjame decirte que Luis Garza Medina, hombre, tiene una cara de buena persona que no te imaginas. Caras vemos, más abajo no sabemos. Pero de buena persona, fíjate tú. Y resulta que en una reunión en la que estuvo presente otro sacerdote de nombre Pablo Pérez Guajardo, que estuvo durante 12 años al lado del cerebro financiero de la congregación, trabajando ahí con él y dándose cuenta de muchas cosas, se alarmó al escuchar a Maciel señalar que necesitaban invertir el dinero que ya tenían en unos renglones triple A. Entonces el señor Medina le dice, oiga, pues, padre, fíjese usted que esas son las que menos dinero entregan, son las que rinden menos frutos. ¿Usted cree que en armas y pornografía, de verdad, rinden menos frutos? Fíjate nada más. Ay, ay, ay. Pero, ¿me estás oyendo, Jorge Saldaña? Perfectamente estoy oyendo. Ah, bueno. Pues resulta que Hacienda, fíjate que reporta que reciben 4.500 millones de pesos en tres años, en los tres últimos años, y que, bueno, pues, se los tuvieron que liberar de impuestos. Esas eran sus donativos, fíjate. Por lo que, bueno, pues, decidieron tener su propio banco, que es el banco Compartamos, que ya cubre un mercado que alcanza los 12 millones de cuentadientes, ¿eh? Y que este banco, pues, presta con el módico interés del 4 al 6% mensual, lo que te lleva a la usura del 70% anual. Y dice, como rezan todas las fundaciones que tiene esta gente, bueno, pues, que es para los más pobres, para los que no tienen derecho, ni les pueden abrir unas cuentas en los grandes bancos. Cuando este banco ya reportó las más altas utilidades a nivel nacional, y es la institución microfinanciera más grande de América Latina. ¿Qué te parece? ¿Y sabes quiénes fueron los fundadores? Otros tres curitas. Bueno, Luis Garza es, obviamente, ¿no? Pues ya sabes que ese es el cerebro. Pero otro, a ver, ¿qué te dice a ti el apellido? Evaristo Sada. Y otro, a ver, volvemos con el apellido, a ver, ¿qué te dice? Álvaro Corcuera. Que a su vez son propietarios de una empresa que se llama Promoción Bundorán, que es la dueña de la marca Compartamos. Fíjate. Bueno, el padre Corcuera fue el encargado del Opus Dei en una época reciente, después de la muerte de Maciel. Solo que el padre Corcuera tuvo un trastorno de salud grave. Y pienso que ha dejado de su actividad religiosa o... No soy enterado. Pero pienso que no está en activo sacerdotal. Pero... Bueno, pues de la que se han salvado muchos feligreses. Pues, lo que sí te puedo decir es que esto es conocido desde el Banco Ambrosiano. Claro, porque es a partir de ahí que se empiezan a hacer triangulaciones. Pero vamos a las cosas que tienen que ver en México. Un kilo de ayuda. ¿Qué volé? ¿Cómo la ves? Este kilo de ayuda de los supers, de los OXXO, de todo lo demás. Bueno, pues, José Ignacio Ábalos Hernández es el responsable de esta estrategia. Que no es, sino otra rama más de enriquecimiento de estos personajes de los legionarios. Porque, pues, ellos están también en Compartamos, en el directorio de accionistas, fíjate. En donde están también los dueños de un colegio que ya se está extendiendo por todo el país. Que se llama Kipling. ¿Qué te parece? Y donde también están dentro del grupo de accionistas del banquito, Fernando Landeros y Los Teletones. Este banco ya está en Guatemala. En donde ya también la financiera local reporta grandes utilidades. Y hay una más en Perú, en donde le pusieron crear, además. ¿Qué te parece? Lo que me parece es que... Todo eso del Lambrosiano que me decías, déjame terminar. El Banco Lambrosiano fue el que comenzó allá en el Vaticano. Bueno. Y después se... Opera el banco con una empresa que se llama Interjet Ethnical Funds. Que lo constituyeron en el 2007. Con un capitalito, para empezar, de un millón doscientos cincuenta mil euros. Está en Luxemburgo. Que, bueno, pues, ha habido ahí un banco muy conocido que es el Piquet. Que es todo un paraíso fiscal. Que es a donde el hermano incómodo, Raúl Salinas de Gortari, fue a hacer sus depósitos. ¿Qué te parece? Sí. Oye, no te gustaría que ese perdón que a ti no te dejó satisfecho, viniese acompañado de decir, bueno, en vista de todo el daño que provocó el señor Maciel, el silencio que ya reconoció el nuevo, pues, director de la congregación, pues, vamos a deshacernos de todos nuestros bienes. Y vamos a indemnizar no solamente a las víctimas, sino a entregarle a los pobres que hemos saqueado, ¿no?, en sus miserias, todo este capital. Porque déjame decirte que allá en Quintana Roo, ya están los anuncios del Colegio Kipling. Allá en Quintana Roo, se pretendió la construcción de una catedral, pero con fines eminentemente económicos. No solamente se trataba ya de la venta de las urnas para las cenizas ahí en una catedral, sino, pues, cobrar por el paseo turístico, por ir a esa catedralota. Se quedaron, se han pretendido quedar, y ya se quedaron con algunos parques públicos en donde construyeron iglesias, en donde sobornaron a la autoridad, en donde el propio secretario del ayuntamiento dijo que el fallecido Fernando García Salvídea llegó a ofrecerle 10 millones de pesos, hay para que te ayudes, a cambio de que me entregues 10 parques más para que pueda hacer iglesias. Está la Casa de la Alegría, está Compartamos. Oye, es un escándalo, y precisamente, fíjate tú, uno de los denunciantes, que es el padre Pablo Pérez Guajardo. Bueno, pues, él, que estuvo, te digo, allá con Medina, lo mandaron de Roma a Chetumal, de Chetumal a Playa del Carmen. Y él dejó a los legionarios de Cristo asqueados de lo que estaba sucediendo. Entonces, ha tenido enfrentamientos con el obispo, muy fuertes. El obispo ya lo llegó hasta a desconocer como cura. Dijo que ya estaba limitado, impedido, de sus quehaceres ministeriales, ¿verdad? Entonces, que ya... Y luego dice que no, bueno, pues que no puede irse de los legionarios, porque el derecho canónico indica que cuando tú escoges una congregación de esta naturaleza, pues es hasta que te mueres. Y el escándalo es mayúsculo, porque han desconocido a este cura, que dice, bueno, ¿por qué no empezamos, verdad, por aquí en Quintana Roo, por meter a la cárcel a Raúl Eblanc, a Brendan Hurley, a Fernando Martínez, que son tres seguidores de la doctrina de Marcial Maciel. Y a este último mexicanote, porque el primero es canadiense, el segundo es australiano, y Martínez, que es mexicano, pues para evitar ya más suciedad, lo mandaron a Salamanca, España, fíjate tú. Ya ves todo lo que despertaste, Saldaña, por andar diciendo que hay, ay, ay, este, no es suficiente ese perdón, dije. Ay, ¿qué quiso decir? Para rematar algo, para rematar algo te voy a decir algo que es también muy grave. Yo debo entender que esa información del miércoles pasado, tú investigaste... De lunes, de lunes. De lunes. Fue anterior que lo dijiste. De lunes, hace tres días, tú investigaste y en tres días revelas toda una bafia económica verdaderamente condenable, anticristiana, antievangélica. Ahora mi pregunta es, ¿qué Francisco I no tendrá con toda y su simpatía, con toda la bonomía que le caracteriza y que manifiesta en la televisión del mundo, acariciando niños, personas deformes, enfermos, subiendo, haciéndola de taxista, llevando sus cuates a donde quieran? ¿Qué no se podrá dar cuenta de esto? ¿Le merece silencio? Es pregunta. Bueno, pues mira, te voy a contestar de una manera en la que vas a desangrarte. Resulta que, pues de todos estos hechos de los que ya estaba perfectamente informado también su antecesor y el antecesor de su antecesor, Obvio. ¿Verdad? Pues, tienen ya una especie de supervisor, una persona que está siguiendo todas estas investigaciones, que ya dio una fecha, el 25 de febrero. Y el 25 de febrero va a cerrar el expediente el cardenal italiano Velacio de Paolis. Y va a seguir ahí, este, estando muy pendiente de lo que hacen los legionarios hasta el mes de marzo. Porque, bueno, pues quedaron muy satisfechos con todos los antecedentes, con todo lo que hay en torno a lo que ha sido la vida de Eduardo Robles Gil, que es el nuevo director de la congregación y quien... Ah, y quien, bueno, pues ha pedido este, perdón a medias del que tú hablabas, reconociendo que hubo un silencio institucional con relación a los abusos de Marcial Maciel. Así que, lo que no se descubre de aquí al 25 de febrero, mi querido don Jorge... Ahí muere. Ahí muere. Cualquier, cualquier similitud... La justicia en el Vaticano se mexicanizó. Pues cualquier similitud con nuestras condiciones políticas es mera coincidencia. Pues sí, pero... No, pero entonces habla un poco de los intereses que existen abajo de todo esto. Son paralelos. Sabes que debajo de esto todavía hay mucho más. Hay nueve empresas, pero todavía no tengo todos los datos ni las aportaciones. Voy a tenerlas pronto y te lo voy a dar a conocer porque el tema te gusta a ti también. No, claro, es de mucho interés. Y para mí resulta sumamente doloroso porque soy una mujer creyente. Creo en Dios. Tengo mis santos de la predilección. Todavía creo en que hay personas bondadosas. Encuentro en la oración una gran tranquilidad espiritual. Entonces, me lastima. Me lastima profundamente lo que está pasando. Claro, nada más que hay que traer a cuento aquel viejo proverbio del cual Héctor debe estar muy enterado. El que no conoce a Dios a cualquier santo se le hinca. Efectivamente. Es decir, ahora, yo me permito decir, oye, a mí me enamora la manera de hablar que tuvo Jesús digamos en sus prédicas. Eso no quiere decir que crea yo en el Vaticano. Ah, no, claro que no. Pero, pero, imagínate que si quienes han tomado como forma de vida un servicio de esta naturaleza que tiene tanta importancia para los seres humanos son capaces de realizar todo este tipo de actos que podridos ya estamos, ¿eh? Sí, son actos verdaderamente de una gran perversidad. Mira, en un libro que yo tengo pero está allá en Manderilla se llama En los Corredores del Vaticano y ahí ese libro me lo debo haber robado de un hotel donde yo estuve hospedado hace como este diez, veintitrés, como veinticinco a treinta años. ¿Y ya pediste perdón por ese robo? No he pedido perdón, sí, yo creo que lo pusieron expresamente para que me lo robara, fíjate. Para que te vayas al cielo porque si no tienes de qué arrepentirte cómo entras. Bueno, espérate, entonces en ese lugar lo que tú estás descubriendo ya lo dan como un hecho y en el Banco Ambrosiano con todo y sus intereses y lo que quieras hay un interés también que imagínate esos catorce mil este cuentavientes o un millón cuatrocientos aquí en México 12 millones 12 millones esos 12 millones cuando mueran su capital se descuenta el diez por ciento aclaro y eso es como aparte de su cuatro y medio por ciento y lo que tú quieras pero ganan en indulgencias seguramente y en aquella época además se había descubierto lo mismo que inclusive voy a mandar sacar la página el Vaticano en inversiones en triangulaciones y dinero resulta que estaba inmiscuido o dinero del Vaticano se utilizaba para armas y píldoras anticonceptivas que en aquella época acuérdate hasta la fecha es una de las más altas banderas de la Iglesia el no abortar ¿verdad? sin entrar a la discusión de que quién tiene razón o no tiene razón la Iglesia Vaticana siempre ha levantado el estandarte del no abortar pero también se supone que aceptan el crecer y multiplicar si con los anticonceptivos no se puede ¿no? claro bueno por un lado pero también imagínate tú tienen que no es una defensa de la vida porque si fuese una defensa de la vida los argumentos serían diferentes incluso tendrían otro sentido si el matrimonio es para para multiplicarse y si la especie humana tiende a multiplicarse bueno pues entonces por vida debes permitir que eso suceda como un efecto natural están tan alejados de esto que lo que yo pienso es que permanentemente buscan clientes hombre pues ya no tienen hijos los fregados pues ellos también se quedan sin clientes pero a mí también me crea una complicación esta contradicción crecer y multiplicar por una parte y por el otro no fornicarás entonces ¿cómo le hago? ¿in vitro? no bueno es que hay de maneras a maneras luego te explico cómo ¿verdad Jorge? ¿le explicamos o qué? no, esta es la justificación de la homosexualidad y desfornicar sin tener hijos ay, ay, ay mejor vámonos al corte porque creo que nos vamos a meter en camisa de once varas ya estamos Radio 620 Radio 620 el gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Finanzas apoya la economía de los capitalinos obtendrás un descuento por el pago anualizado del predial 2014 si lo pagas en febrero será del 6% Ciudad de México decidiendo juntos este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa para prevenir enfermedades en esta temporada de frío no basta con abrigarse bien es importante taparse la boca al salir de un lado en el lugar caliente comer frutas y verduras lavarse las manos frecuentemente y consumir muchos líquidos además las personas mayores de 60 años niños menores de 5 embarazadas o que padecen diabetes obesidad cáncer o VIH deben vacunarse contra la influenza tú puedes prevenir enfermedades en esta temporada de frío Secretaría de Salud Gobierno de la República Radio 620 teléfono en cabina 5553 4620 5553 9620 Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM Jorge pues vámonos a ver el vestidor qué te parece está con Héctor Bonilla con Bruno Vichir en el en el foro cultural Chapultepec ahí en Mariano Escobedo 665 tengo 5 pases dobles para el domingo a las 5 de la tarde para este domingo 16 de febrero y quiero decirle por favor si es posible que vaya llámenos pero si por alguna razón tiene usted una duda pues a lo mejor no puedo ir pero voy a llamar no lo hagan no sea malo porque cada boleto vale 450 pesos y le quita la oportunidad otra persona que se puede acudir mejor nosotros pagamos ¿te parece Jorge? claro porque también está en el foro Shakespeare de Zamora 7 otra obra que se llama Sala de Espera para la cual también tenemos 5 pases dobles para el jueves a las 8 y media de la noche está re buena esta obra de Sala de Espera les va a encantar mira también si me permite sabría que decirle al público que muchos te lo aseguro no han experimentado o pocas veces en su vida el hecho de ir a una sala pequeña donde hay un intercambio entre el actor y el el que recibe ese mensaje el que escucha es un reto sin inteligencia el teatro es una manera de crecer en un país donde generalmente los espectáculos son para lo contrario ¿me explico? sí sí señor te explicas muy bien entonces este ya que tú tan gentilmente encontraste esta manera y ahora ir al teatro es yo lo entiendo para una familia es caro ¿verdad? muy caro muy bueno ir al cine es muy caro imagínate tú ir al cine es carisísimo bueno pues ya hasta los tacos del califa ya ves lo que cuesta están carísimos ya ni como salir ahí del del teatro y irte a comer unos tacos porque ya ¿ya no alcanzó? ya no alcanzó así están las cosas ahora y bueno tenemos muchísimos temas pero entre otros resulta que hay un libro un último libro que escribió Héctor que se llama El patrimonio intangible que me hizo el favor Jorge de escribir de grabar algo que lo presentamos y fuiste muy aplaudido que estaba enfermo en esa época exactamente pero te quiero decir que a pesar de lo que yo ya creía ahí fuiste más aplaudido de lo que yo creía que ya estabas no, sí, porque no hay que permitir que te digan que estás muy aplaudido Jorge eso a mí me molesta ¿para qué digo que no? pues sí además lo buscaste el aplauso del respetable ¿no? como dicen ¿verdad? ah, ese era el aplauso al que te referías ah, bueno ah, bueno ¿cómo crees que voy a ofender a Jorge? no, no, yo tampoco pero pues hay cosas de vida que no son ofensas son vivencias ¿o no es así Saldaña? ¿cómo? que no son cosas como estos aplausos a los que yo me refiero pues no son ofensas son vivencias yo me acuerdo cuando Sabines Jaime Sabines le aplaudieron tanto y le aplaudieron tanto y estaba tan conmovido la gente y él que dice son aplausos que me lastiman sí si no se vale y se puso a llorar sí él que grande bueno mira está en la línea ¿quién crees? Víctor Sánchez Baños compañero periodista de muchos años Víctor ¿cómo estás? muy bien gracias Lidia me da mucho gusto escucharlos y además saber que están tan aplaudidos lo cual también me da mucho gusto porque para mí es un honor estar compartiendo micrófonos con gente tan aplaudida con gente tan bañada como tú entonces eso sí y empieza y aplauso bueno muy bien pues si quieres llegar a a estas etapas de la vida y estar también bien aplaudido pues júntate con nosotros sí ¿verdad? ¿te parece? me parece siempre esto más sano que puede ocurrir ¿no? y ahorita que estaba hablando Jorge sobre Juan Sabines perdón Jaime Sabines porque Juan era la no confundir no confundir ¿verdad? porque también hay clases en las familias fíjate que Jaime era el pues en su casa aquí en la ciudad de México pero una vez me tocó entrevistarlo y decía algo que me parece interesantísimo y dice mira yo no me gusta el aplauso de la gente pero sí el reconocimiento de las mujeres lo cual tiene mucho más sentido uy pensaba como tú comprenderás Jorge qué parecido con razón te encanta no me gusta el aplauso me gusta ¿qué? el reconocimiento de las mujeres ah pero claro claro ¿verdad? no lo demás es pura vanidad no pero nadie ha reconocido la vanidad como el gran motor de grandes cosas en la vida ¿eh? claro de revoluciones incluso de revoluciones de obras de arte de poesías y de dictaduras así es lamentablemente ¿eh? pues mira pues Napoleón gran parte de sus luchas las tenía casi dedicadas a la pues a su mujer ¿no? y pues lo que lo que yo veo también por ejemplo la entrada triunfal a la ciudad de México de Iturbide pues se lo dedica también a una mujer dedicada más a su vanidad a la güera Rodríguez exactamente que hasta se desvió para poder pasar bajo el balcón de ella lo que pasa en la actualidad lo que quiero decir es que lo que pasa en la actualidad que con toda la parafernalia de nuestra vida política Iturbide queda como un simple y sencillo un humilde trabajar todo en el poder pues sí después de las cabañas del amor de las anulaciones matrimoniales bajo argumentos tan ustedes no sé si captaron no sé si fue el primero o el segundo año de gobierno del gobernador del Estado de México esto no es hablar en contra del gobernador es hablar este y señalar los estilos de presentación de escenográficos con juegos luminotécnicos con sonido y el hombre la figura la vedette la estrella que aparece y camina para darse informe democrático eso había que verlo y quien tenga la oportunidad de rever o reestudiar eso es un mensaje de que nuestras épocas han cambiado no sé si lo recuerden sí, cómo no pues aquí lo interesante de esto y de esta llamada es que decirles a todos a ustedes a todos ustedes obviamente Jorge sé que te va a dar tanto gusto Héctor también a Paco pues que Víctor va a estar con nosotros a partir de la semana próxima ¿verdad Víctor? sí, así es vamos a estar ahí compartiendo micrófonos lo cual para mí es honroso y sobre todo discutir sobre los temas políticos que a todos nos afectan así es y bueno pues seguirá siendo el chavo del grupo ni modo mi Víctor el chavo del grupo ya tiene 50 pues sí pero de todas maneras baja el promedio en la cabina ¿no? ¿ya oíste? no, no, perdón vas a bajar el promedio de la cabina bueno ya sé eso es bueno definitivamente entonces te esperamos aquí el lunes Víctor ya nos vemos ahí en el estudio ¿sí? claro que sí me da un placer de verdad de estar con ustedes por supuesto ¿te parece don Jorge si nos vamos a un corte? adelante por favor y mucho gusto Víctor igualmente pásenla bien desde XENK deseamos a ustedes feliz día del amor y la amistad Radio 620 transmitiendo desde Durango 341 Colonia Roma en la capital federal de la República Mexicana estación piloto de Cadena Raza porque usted lo pidió Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de tres discos compactos titulada la colección de oro de la música que llegó para quedarse tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620 temas que nunca antes se habían editado como La Bella Cubana Luna sobre Montevideo Toque de Terciopelo Sonido Bahama y Nacidos para Perder De venta exclusivamente en Durango 341 Colonia Roma de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde Como la inmensa mayoría de los maestros yo sí estoy con mis alumnos dando clases y además preparándome porque evaluar no significa castigar sino mejorar cada día por una mejor calidad en la educación Nueva Alianza impulsó que en la reforma educativa todos nuestros derechos estén asegurados Nueva Alianza Existen maneras de prevenir un delito Así estás en lugares concurridos Hay que reportar autos personas y lugares sospechosos Procura cambiar tus rutas No des datos a desconocidos Cuida lo que publicas en tus redes sociales Sé discreto y sencillo Juntos con estas acciones es fácil ponérsela difícil Ante cualquier situación llama al 088 Juntos contra el delito Gobierno de la República Radio 620 Teléfono en cabina 5553-4620 5553-9620 Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM ¿Cuál es la intentona que marcamos desde ayer de tu libro? de tu libro sobre estos refranes que tienen ya su traducción al griego al inglés al francés ¿Cuál es la...? Quedamos en que iban a llamar aquí y les regalábamos el libro con todo y el disco un disco un disco en el que están traducidos y los que los quieran ir a comprar lo van a comprar allá contigo así es y en las librerías también ¿no? en las librerías sin disco sí sin disco solamente aquí y en la editorial conmigo pueden conseguirlo con disco Bueno, aquí está fuera de comercio 5553-4620 6620-9620 les da su nombre y el martes pues ya tenemos la lista completa ¿te parece? Muy bien, sí para que ya los traigas y a partir del martes los vengan a recoger El martes Y allá contigo el editorial Es el 5553-2525 Oye, está re fácil Sí, pues era de tintorería digo yo Como de sitio de taxis Así es Está re fácil Sí, el correo para los que están fuera del DF que es abrapalabra arroba prodigy.net.mx Y les avisamos que va a venir mi hermano que también escribe Claro que sí y que tiene fíjate que me trajo un libro Jorge que se llama El enigma de los virus y es el curso de la influenza AH1N1 ¿Qué te parece? Ayer me vacuné Ah, qué bueno porque sabes que fue el enigma Ya tiene 60 Jorge Jorge Saldaña ¿Ya cumpliste 60? Todavía no Bueno Estás esperando el 69 entonces ¿No? Claro, claro No, pero sí Oye yo le dije a Cuevas cuando cumplió 60 años y que no quiso decirlo en Bellas Artes que me invitó a que festejáramos pero no pero no quiso festejar los 60 sino dijo que eran 30-30 Ah Y le dije oye no tengas temor una cosa es sesentón y otra cosa es sexagenario Sí Sexagenario ¿No? ¿Verdad? Pues sí Y otro cuando dice no, pero ya en mi caso dice así decían a un viejito a Mandrilla dice ya no ventea ¿Verdad? No ventea Mira, esta entrevista yo creo que va a ser muy interesante por varias razones de nuevo están de moda los reportes de todos los los fallecidos por esta epidemia y en una entrevista que hice allá en Quintana Roo con los médicos porque ya ves que es una zona que se vio sumamente afectada cuando manejaron de manera muy irresponsable la presencia de la influenza En el 2009 Pues me decían que ya estábamos en México totalmente preparados para combatirla que su grado de peligrosidad había pasado y que bueno como no se tenía conocimiento de esta enfermedad pues tampoco se tenían a la mano todas las las medidas y las vacunas que había que tomarse para esto pero fíjate aquí viene lo malo resulta que este es un virus que se va transformando que está mutando y que aparece con otras denominaciones más adelante para las cuales la humanidad sigue sin estar preparada Sí Una cepa diferente Ah sí Y ahí sepa usted cómo va a venir Cómo vas a acabar Fíjate que Federico Campbell que es un escritor y periodista Está delicado Está delicado precisamente por la influenza de ahí empezó todo el asunto para acá y verás cómo se alivia Pues ojalá salga con bien del hospital en que está Sí, porque tenía algo paralelo a lo que a mí me dio Ah Una neumonía Sí, pero tiene un problema de riñón ahora porque aparentemente tenía una enfermedad previa y precisamente se le pide a la gente que esté con una enfermedad crónica que sean los primeros que se vayan a poner la vacuna ¿De algo servirá? Como que se contagia uno y otro ¿Verdad? Pues sí Bueno, fíjate que también otra compañera periodista Aurora Verdejo Sí, cómo no Bueno, Aurora ingresó con una gripa al hospital que se le transformó en neumonía y que terminó pues con ella en el panteón Sí, muy joven Sí, muy joven Sí Aurora era incluso unos dos o tres años más joven que yo Bueno, Silvia Vargas dice Saludos al programa Muchas felicidades José Suárez dice El libro de los proverbios en el capítulo 31 verso 4 y 5 No es propio de los gobernantes entregarse a los licores porque se olvidan de las leyes y de la justicia y de los indefensos Si eso lo supiese y hubiera practicado don Felipe nuestra nación sería distinta Saludos a la profesional y hermosa Lilia de Llano y al maestro Jorge Saldana Sí, pero han habido algunos sobrios que también le dan en toitita le rompen la estructura muchas cosas de México y son sobrios Y eso sí sin justificación ¿verdad? Sí No es justificación para uno que sea pequeño y borracho No, no es justificación pero ahora fíjate que sí está demostrado que aquellos que alguna vez hemos tenido cierta inclinación a echarse una copa fíjate que elegante Sí, sí, sí No son no es por tontería sino es por cierta cierto grado de inteligencia Ay, caray Ahora No, pues sé fíjate que yo tuve mi época de ser pero requeteate general ¿Qué? Llegas a la genialidad ¿no? No, te lo juro bueno, examínelo búsquenlo y por cierto si ya lugar un dos minutitos más dedicados a Héctor Hanaya ¿Qué pasó? Bueno, te digo aquí a la patrona Fíjate que he estado examinando algo bellísimo Que es el canto, el tono de los que dicen Un costeño de Veracruz Obviamente canta su dicho de una manera diferente al costeño vendedor de playas Por ejemplo Ahora, el que nace de una clase media Un poco cohibida, frustrada No triunfadora, no conforme con su vida Tiene su acento también Pero un acento que hace ininteligible lo que dice ¿No te imaginas la divertida que me doy? Que bueno, estás hablando del acento Del acento que tenemos, ¿verdad? Pero ocurre que todos los que hablamos español Todos hablamos en octosílabos Y hacemos versos sin esfuerzo que es ya un octosílabo Y vamos, este... Fíjate lo que te voy a decir Eso es un octosílabo Sin saberlo, sin medirlo Estamos hablando en octosílabos Por eso mucha gente nos dice que hablamos cantadito Porque claro, todo lo que resulta en esa métrica Nos va a sonar cantadito Sí, como que resulta cómodo cortarle cada ocho sílabas Así es Pero la melodía que se lleva en medio De uno de Banderilla, uno de Jilotepec y uno de Coatepec Estás hablando de 50 kilómetros Es diferente Nosotros sabíamos, ustedes de Coatepec Ustedes de Por Banderilla Ustedes por allá de La Concha o de Tlacolula Porque cada uno canta diferente Eso es extraño, ¿verdad? Pues no, porque fíjate tú que esto que dices está muy bonito, muy romántico Pero a muchos menos kilómetros También encontramos aquí otro cantadito ¿Qué pasó, Ñerito? ¿Cómo estás? Así es Y son 10 kilómetros Y en la bolsa de valores hablan de otra manera también, ¿verdad? Sí, otro dialecto Aprendió su acento y su música En las películas y en los cómicos de 1950 ¿Quién? Chaflán Ah, claro El Chaparrito Sí Cantinflas El Chicote Todos ellos Sí Todos ellos tenían el hablar de un alguien supeditado a un patrón mayor Por eso te dicen, jefecita, ¿no? Lo que sea, ¿no? Ay, lo que sea su voluntad, mi jefa Su voluntad El cambio, la liberación del lenguaje La ejecuta alguien de Las Lomas Y de Santa Fe ¿Por qué ellos traducen el canto del idioma francés? O sea, ¿no? No, claro Pero fíjate que desgraciadamente... No, es una forma terrible de hablar Es que yo dije que... Bueno, espera, es que habrá que ver... Oye, eso es de Cantinflas Y así hablan Pero hay algo que... Y le hacen así Ay, qué cosa tan horrible Pero algo que está ocurriendo también en mucha gente Es que están abandonando el español Y están construyendo en inglés Aunque no tengan la menor idea del inglés Cuando te dice el franelero Que tenga un bonito día Have a nice day Exactamente lo mismo te están diciendo Sin saberlo Que es la traducción instantánea del inglés Otro que se suma a lo que hemos peleado, Jorge Claro, no, bueno Esa es la mecánica del sometimiento Claro Para hacer a un pueblo Dominarlo No habla el inglés Habla con espíritu inglés Habla con el espíritu de su patrón Es lo primero que te aconsejan Cuando aprendes otro idioma Tienes que pensar en inglés Y pensar en otro idioma Decía el filósofo Wittgenstein Precisamente es empezar a someterse A esa otra nacionalidad O es otro imperio Rubén Pinto Nada más deja decir el público De eso trata el libro El patrimonio intangible precisamente Oye, ¿me te guardo un libro, Jorge Saldaña? Ya lo tiene ¿Ya lo tiene? Sí Ah, no, pero claro que lo tengo Ah, bueno Excelente Buena computadora, fíjate, pa' más Ah, muy bien Rubén Pinto Serían tontos los del pan Si religieran al sobrino o nieto De aquel presidente loquito que hubo, dice Bueno, vámonos al corte Ahorita volvemos, Jorge ¿Te parece? Adelante, señora Radio 620 Con secuencias Con JJ Miró El qué Cómo Cuándo Dónde y por qué De los sucesos nacionales Una emisión sin compromisos Jueves a las ocho de la noche Aquí, por Radio 620 El gobierno de la Ciudad de México Tiene el gusto de presentarte la tarjeta Bienestar Con ella obtendrás miles de descuentos Conjuntas médicas telefónicas Y seis estudios gratis Seguro médico por accidente y funerario Además, la entrada al cine gratis una vez por mes Y muchos beneficios más Ingresa a www.capitalsocial.com Y activa tu tarjeta Ciudad de México Decidiendo Juntos Este programa es público Escogen cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Para prevenir enfermedades en esta temporada de frío No basta con abrigarse bien Es importante taparse la boca al salir de un lugar caliente Comer frutas y verduras Lavarse las manos frecuentemente Y consumir muchos líquidos Además, las personas mayores de 60 años Niños menores de 5 Embarazadas O que padecen diabetes Obesidad Cáncer O VIH Deben vacunarse contra la influenza Tú puedes prevenir enfermedades en esta temporada de frío Secretaría de Salud Gobierno de la República Puebla Patrimonio Mundial de la UNESCO Es una joya arquitectónica Que nos enorgullece por su historia y sobria belleza La Catedral y la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán Con su Capilla del Rosario Es solo el comienzo de un recorrido inolvidable En artesanías La cerámica y la talavera Loza de azul y blanco Son sus signos distintivos Típica su alfarería del Barrio de la Luz En donde destaca su loza café vidriada De Izúcar de Matamoros y Acatlán de Osorio Los árboles de la vida Y de Cuetzalán Los telares de cintura como huipiles, morrales, blusas y rebozos Y, para comer El mole tradicional Y sus infaltables chiles en hogada Ah, que chula es Puebla Presume lo tuyo Compra y regala artesanías mexicanas Apoyar a nuestros artesanos Es fortalecer a México NRM Comunicaciones Y Cadena Raza Radio 620 Buenas tardes señora Lilia y equipo Ese nefasto personaje Salinas Un viejo caduco ¿Qué calidad moral tiene? Aquí la ley sirve para proteger esta clase de escoria Ahí están los neopanistas Se arrastraron como gusanos al imperio yanqui Besamanos el señor Fox Y el michoacano Calderón Genocida Está pendiente el juicio en la Haya Que no se le olvide No hay que menospreciar las demandas penales contra ellos Porque tarde o temprano pagarán Lo lamentable es que la mayoría de los ciudadanos A través de la caja idiota Nos mantiene viendo los ratones verdes Y programas para adultos con mentalidad de niños La renta petrolera se vende al mejor postor Y hay que preguntarle al señor Salinas ¿De dónde sacó la riqueza que tiene? ¿De dónde? Con los usureros Con los del FBI Con la banca judía Con todos estos que son culpables De todas las guerras Como la de Siria La de Palestina La de Irak La de Egipto O la de Libia Y que si no que le preguntemos a Alfredo Jalife Que es el experto en geopolítica ¿Verdad? Mari Infante Ya mañana la internan Y la operan de su gargante El 14 de febrero Que salga todo muy bien doña Mari Son nuestros mejores deseos Antonio Díaz Recuerden que fue el canal 40 Cuando estaba concesionario Como concesionario Moreno Valle Que denunciaron a los legionarios de Cristo Y todos los varones del dinero Sabotearon entonces a ese canal Y junto con Fox Se lo entregaron a Salinas Pliego Si hombre ¿Te acuerdas de ese escándalo Que le cortó la chamba A Solorzano Y a Laristegui? No Pues Era Ciro Ciro Gómez Leibas El que estaba dirigiendo el canal 40 Cuando hicieron esa denuncia de los legionarios Ah bueno si Pero antes Laristegui y Solorzano Fueron los que se les fueron a la yugular No Jorge No me acuerdo bien Quien fue primero Por ahí estuvo Pero Es que los caminos del señor Son inescrutables O como cada uno se dice Así es Uno defendiendo aguerridamente la mexicanidad Otra Defendiendo Al neoliberalismo Y otra Defendiendo a su patrón O a sus bancos Es decir Uno nunca sabe Por eso hay una canción muy bella Que cantaba Esta señora de Venezuela Este Cambia Todo cambia Que yo cambie No es extraño Es que era canción No pero era esta Es de Argentina ¿No? Es de Argentina Claro Si si ¿Cómo se llama? Si este Violeta Parra no 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 era Mercedes Sosa Mercedes Sosa Si pero es Argentina Es una canción bellísima Argentina Pero que es peligrosa en si Porque La El ideal Es que alguien tenga Fija en su mente Una idea Que defienda Que luche Y que amablemente Trate de expresar Eso sería una meta Si pero ya recuerda Que la pedusa decía Que todo cambie Para que todo siga igual ¿No? Claro El gato pardo ¿No? El gato pardo Es decir Así es Que México Es el principal Seguidor De esta doctrina Así es ¿Cuánto se habrá gastado En decir los cambios Que va a haber México? Pues aquí te va Manuel Munguía dice Que son 4.9 billones De pesos de presupuesto Para este año ¿Qué están haciendo con él? México necesita Una gran derrama económica En alimentación Educación Ciencia Cultura Y salud Cuestiones que son Y deben ser atendidas Sin especulaciones Ni triunfalismos Y mucho menos Reprimiendo Y desapareciendo Periodistas Que no hacen Sino decir la verdad Pero si con la creación De empleos Y salarios superiores Mientras esto No sea atendido De nada servirán Las perversas intenciones De presentar una imagen Que no corresponde A la realidad Producto de la ortodoxia Y del pragmatismo neoliberal Y del pragmatismo neoliberal De los miserables globalizadores Entiendan señores Que ya son 30 años De vacaciones Y de simular Es la sexta administración Del desastre Y nuestro pueblo Ya no aguanta más Alejandra Salas Felicidades por su programa La iglesia se ha convertido En el gran negocio Del perdón Dice el señor Enrique Enrique Castro En el libro De Apocalipsis Capítulo 17 Versículo 1 Y en el versículo 5 Y en el Apocalipsis Capítulo 19 Versículo 2 Habla del Vaticano Y de los jerarcas católicos Como la gran ramera Le pido de favor A la señora Lilia Al señor Salaña A Héctor Anaya Que lean los capítulos Y los versículos Ya mencionados Para que se den cuenta Que la iglesia católica Apostólica y romana Es una falsa religión Bueno, dice Déjame decirte ¿Quién más? Everardo López Señor Alile Estoy enterado De buena fuente Que detrás De los intereses Inmobiliarios Que han destruido Varias colonias De la ciudad Entre ellos La Atlántida Está el propio Peña Nieto Ya que con ello Pretende comprar votos Para sostener A su partido En el poder Y ganar La jefatura De la ciudad David Archundia Saludos para todos Isabel Castillo Felicita a todos En el programa Dice que le gusta mucho Y que el señor Murillo Karan Ya dictaminó Que definitivamente En México Ya no se va a volver A sembrar maíz Ya que el que Le vende Estados Unidos Que es transgénico Es más barato Este señor Dice Doña Isabel Es una persona Que no va a servir A los Estados Unidos Y como no es mexicano De origen Ignora Que es nuestro Alimento nacional Originario Que es nuestro Alimento nacional Que es Alimento originario De México Y que siempre Nos hemos alimentado Con él Fíjate tú Cuando nos quedemos Sin maíz Dice Ellos nos lo seguirán Vendiendo al precio Que impongan Porque así lo han hecho Siempre Ay que barbaridad Pero además El Popol Vuh Señala que el hombre Aquí en México Fue hecho de maíz El hombre era de maíz No de barro Bueno pues Mira tú Cuántos con tu libro Ya no subiste José Luis Gómez Josefina Cruz Jesús Velasco Silvia Vargas Pilar Gutiérrez Berta Pacheco Alejandra Salas Isabel Nava Gloria Santiago Juan Antonio Viviano Guadalupe Flores Emilio Sánchez José Chávez Manso José Chávez Manso María Idalia Castro José Guadalupe Medina Alejandro de la Cruz David Archundia Fernando Ulises Salinas Andrés Eduardo Llanes Ortega Elsa Márquez Blanquestela Valerio Ya se acabaron la edición Ya se acabaron la edición Para ir a ver el vestidor Está Isabel Nava Gloria Santiago Pilar Gutiérrez María de Lourdes Núñez Rosa Ballestero Silva Para Sala de Espera Juan Antonio Viviano Francisco Castro Celia García Cervantes Daniela Cuellar Y Gerardo Sánchez Jorge Saldaña ¿Qué más tenemos ahí? Bueno Lo que tenemos Y que puede ser muy interesante Fíjate lo que habla Si no luego me enrola ¿Sí? No, te voy a enrolar Fíjate En la cuestión De los terribles casos De periodistas desaparecidos Nadie ha examinado algo Cuando te digo nadie Es los comunicadores En este aspecto Hemos sido omisos Lamentando terriblemente Que las balas Sirvan para callar a periodistas A periodistas Aquí comienza la primera pregunta Tengo en mis manos Las páginas De periodistas de policía De varios periódicos Que he guardado No es por morbosidad Simplemente para saber De qué hablo Tienes en uno Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho fotografías De cadáveres estangrentados En otro periódico De fuente policíaca Tiene Digo, la página policíaca Tienes Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez, once, doce, trece, catorce Quince fotografías Y a un pobre señor X A un muchacho Le dices Oye, tengo el puesto De periodista Él cree que es periodista Y va a fotografiar muertos Sí, qué horror Oye, mejor que nos tenemos que ir Bueno ¿Me completas este comentario el lunes? Cuando tú me lo digas Por favor Porque vale la pena Ver Quién tiene Una Corresponsabilidad En esto Un abrazo Lilia Un abrazo Héctor Igualmente Gracias porque es al daño Héctor Anaya Muchísimas gracias Mi nombre es Lilia Arellano Le deseo muy buen provecho Buenas tardes Esta emisión es pagada Los conceptos vertidos en este programa Son responsabilidad de los conductores y sus invitados Esto fue Estado de los Estados Lo esperamos en la próxima emisión Aquí en 620 AM